Lo noto Y nunca dices nada Pero sé que no estoy loco Y lo noto Me está matando poco a poco Y lo noto Lo noto Me lo dicen tus ojos Y esos besos tan flojos Que dejan un sabor amargo y roto Aunque tú me lo niegues No queda más que nieve Donde hubo calor y yo lo noto Puedo ser un cabrón Pero no un tonto Y lo noto Noto que mi corazón No sé No va Que las miradas se caen Y que muere el mar Tú y yo tenemos que hablar Porque Ya se va acabando el aire Entre nosotros Y lo noto Y lo noto Noto que me esquivas Que evitas mis caricias Que pones mala cara Si te toco Y yo que estoy perdido No puedo hablar contigo Y cada día Y cada día me siento más solo Me voy hundiendo Me voy hundiendo poco a poco Tú y yo tenemos que hablar Tú y yo tenemos que hablar A la lucha a todos A la lucha a todos ¿Vale? A la lucha a todos No hay mucho ni poco Ni para comerse el coco Oye, ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Si no tienes cuidado Te muerden las piernas Bebes un poco Ya que es el loco Y ves a una niña disimular Ha sido tú ¿Te crees que no te he visto? Ha sido tú Chico cocodrilo Ha sido tú La que me dio el moldisco Ha sido tú Ha sido tú Ha sido tú ¡Uuuh! Son algo más que mirando al espejo Y yo la verdad Yo la verdad no me encuentro tan guapo Encuentro simpático Un poco maniático Está de este lado un poquito mejor Pero ya te digo No sé lo que pasa Todos los días Todos los días no escriben mi carta Llaman a mi casa La mano a mi casa Y luego no hablan Solo soy en risas Tengo que colgar Ha sido tú Ha sido tú Ha sido tú Ha sido tú Lo noto. Me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto. Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve, donde hubo calor y yo lo noto. Puedo ser un cabrón pero no un tonto, y lo noto. No toque mi corazón, no sé, no va, que las miradas se caen y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros. Puedo ser un cabrón pero no un tonto, y lo noto. Noto que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo, y cada día me siento más solo. Me voy hundiendo poco a poco, todo se va a la mierda entre nosotros. No toque mi corazón, no sé, no va, que las miradas se caen y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros. Y lo noto. Música ¡A la lucha a todos! ¡A la lucha a todos! Bebes un poco, ya que es el loco, y ves a una niña disimular. ¡Ha sido tú! ¿Te crees que no te he visto? ¡Ha sido tú! ¡Chique cocodrilo! ¡Ha sido tú! ¡La que me dio el mordisco! ¡Ha sido tú! ¡Ha sido tú! ¡A la lucha a todos! Yo no hago más que mirarme al espejo Y yo la verdad no me encuentro tan guapo Me encuentro simpático, un poco maniático Y yo de este lado un poquito mejor Pero ya te digo, no sé lo que pasa Todos los días me escriben mi carta Llaman a mi casa y luego no hablan Solo soy en risas, tengo que colgar ¡Ha sido tú! ¿Te crees que no te he visto? ¡Ha sido tú! ¡Chique cocodrilo! ¡Ha sido tú! ¡La que me dio el mordisco! ¡Ha sido tú! ¡Ha sido tú! ¡Ha sido tú! ¡Ha sido tú! ¡La que me dio el mordisco! ¡Ha sido tú! 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 Lo noto, sé que nos pasa algo, aunque selles tus labios, hay mal rollito entre los dos Lo noto, tú siempre estás cansada y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco Y lo noto, me está matando poco a poco, y lo noto, lo noto, me lo dicen tus ojos Y esos besos tan flojos, te dejan un sabor amargo y roto Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve, donde hubo calor Y yo lo noto, puedo ser un cabrón pero no un tonto, ni lo noto Noto que mi corazón, no sé, no va, que las miradas se caen Y que muere el mar, tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros Y lo noto Yo noto, noto que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara Y así te toco, y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo Y cada día me siento más solo, me voy hundiendo poco a poco Todo se va, todo se va a la mierda entre nosotros Y lo noto, noto que mi corazón, no sé, no va, que las miradas se caen Y que muere el mar, tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros Y lo noto Y lo noto Y lo noto ¡Gracias a todos! No hay mucho ni poco ni para comerse el coco Oye, ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Si no tienes cuidado te muerden las piernas Bebes un poco, te haces el loco Y ves a una niña a disimular Has sido tú, ¿te crees que no te he visto? Has sido tú, chico cocodrilo Has sido tú la que me dio el mordisco Has sido tú, has sido tú, has sido tú Yo no hago más que mirarme al espejo Yo la verdad no me encuentro tan guapo Encuentro simpático, un poco maniático Está de este lado un poquito mejor Pero ya te digo no sé lo que pasa Todos los días me escriben mis cartas Llaman a mi casa y luego no hablan Solo soy en risas, tengo que colar Has sido tú, ¿te crees que no te he visto? Has sido tú, chico cocodrilo Has sido tú la que me dio el mordisco Has sido tú, has sido tú Has sido tú, ¿te crees que no te he visto? Has sido tú, has sido tú Has sido tú la que me dio el mordisco Has sido tú, has sido tú No, 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 no Sé que nos pasa algo Aunque selles tus labios Hay mal rollito entre los dos Lo noto Tú siempre estás cansada Y nunca dices nada Pero sé que no estoy loco Y lo noto Me está matando poco a poco Y lo noto Y lo noto Me lo dicen tus ojos Y esos besos tan flojos Que dejan un sabor amargo y roto Aunque tú me lo niegues No queda más que nieve Donde hubo calor y yo lo noto Puedo ser un cabrón Pero no un tonto Y lo noto Noto que mi corazón No sé No va Que las miradas se caen Y que muere el mar Tú y yo tenemos que hablar Tú y yo tenemos que hablar Ya se va acabando el aire Entre nosotros Y lo noto Y lo noto Noto que me esquivas Que evitas mis caricias Que pones mala cara Que pones mala cara Si te toco Y yo que estoy perdido No puedo hablar contigo Y cada día me siento más solo Me voy hundiendo poco a poco ¿Cómo se va a la mierda? No se va la mierda Entre nosotros Y lo noto Noto que mi corazón No sé No va Que las miradas se caen Y que muere el mar Tú y yo tenemos que hablar Porque Ya se va acabando el aire Entre nosotros Y lo noto Que las miradas se caen ¡A la ducha a todos! ¡A la ducha a todos! Nunca hemos sido los guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho ni poco ni para Comerse el coco Oye, ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Si no tienes cuidado Si no tienes cuidado Te muerden las piernas Bebes un poco Te haces el loco Y ves a una niña Y a una niña Disimular Ha sido tú ¿Te crees que no te he visto? Ha sido tú Si no el cocodrilo Ha sido tú La que me dio el moldisco Ha sido tú Ha sido tú Así que tú Yo no hago más que mirarme al espejo Yo la verdad no me encuentro tan guapo Me encuentro simpático Un poco maniático Quizá de este lado un poquito mejor Pero ya te digo no sé lo que pasa Todos los días me escriben mis cartas La mano a mi casa Y luego no hablan Solo soy en risas, tengo que colar ¿Ha sido tú? ¿Te crees que no te he visto? ¿Ha sido tú? Si me cojo grilo ¿Ha sido tú? ¿La que me dio el mordisco? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? ¿Te crees que no te he visto? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? ¿La que me dio el mordisco? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? ¡Oh, yeah! Lo noto, sé que nos pasa algo, aunque selles tus labios, hay mal rollito entre los dos. Lo noto, tú siempre estás cansada y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco. Y lo noto, me está matando poco a poco, y lo noto. Y lo noto, me lo dicen tus ojos, y esos besos tan flojos, que dejan un sabor amargo y roto. Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve, donde hubo calor y yo lo noto. Puedo ser un cabrón, pero no un tonto, y lo noto. Noto que mi corazón. No sé, no va, que las miradas se caen, y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros. Y lo noto. Y lo noto. Noto que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo, y cada día me siento más solo. Te voy hundiendo, que voy hundiendo poco a poco, todo se va a la mierda entre nosotros. Y lo noto. 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 ¡A la ducha a todos! Gracias por ver el video.